Y tenemos de nuevo con nosotros a dos personas que lo saben todo sobre la música urbana. Un conocimiento enciclopédico que les ha abierto las puertas de los mejores programas. Y claro, también el nuestro. Ellos son los Beauty Brain. ¡Bien! Hola chicos. En la discoteca, ¡qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Qué calor? Tengo una cobertura que tonta. ¿No soy buena mierda o me acabo? ¡Hombre, hombre! ¡Buena mierda! Y cosas aún mejores. A ver, hoy tenemos una pequeña sorpresa. Ay, no me digas, me encanta la sorpresa. Y es que no venimos solos. Hoy traemos a una persona especialista en materia para que nos enseñe música, digamos, africana. Ahora vamos a hablar con ella. Así que, por favor, que entre la Pili. ¡Ay, la Pili! ¡Está ella! ¡Mi ilusión! ¡La Pili! ¡Ya se venía! ¡Pero qué ilusión! ¡Hombre! ¡Hombre, aquí está Pili, pero... ¡Pues mira, justo nos hemos escrito por el Insta! ¡No sabía que venía! ¡Habríamos recogido un poco! ¡Me han amenazado que nos avisase todo sorpresa! ¡Claro! ¡Mira que hemos hablado esta mañana y todo! ¡He dicho que no puedo decir nada! ¡Claro, no me has dicho nada! ¡No me han dejado! ¡No me han dejado! Muchas cosas surgen porque cada vez que vienes al estudio, empiezas ahí a enseñarnos movidas y a enseñarnos temitas y tal. Y nos quedamos en plan, hostia, pero es que esto no se escucha por aquí, ¿sabes? Y dijimos, hay que llevarla. Hay que llevarla a la Pili. ¡Qué guay! Y vamos a hablar de música africana. Bueno, pues entonces todo vuestro. Somos todo oídos. ¡Cuéntanos, Pili! Pues mira, la primera cancioncita que os traigo se llama John Cena, de Somos Josie. Yo he sido súper fan de esta chica y sigo siéndolo. Este año lo ha petado muchísimo con esta canción. Y bueno, ya es una chica que es de Sudáfrica, pero estudió en Tanzania. Entonces esto hace que tenga como una mezcla de dialectos, que lo mezcla también con el inglés, muy especial. Y os pongo aquí este vídeo, que es de Colors, además. Y es súper guayno. La base es una pañada. Es maravilloso, ¿eh? Sí, sí, me gusta mucho. Sí, sí, el luchador este, ¿no? El John Cena que habla de John Cena. Sí, es más, hace nada estuvo en el show de Ellen, con él y todo, le hicieron bailes. Y en YouTube hay un vídeo de John Cena bailando este tema. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? A mí me gustan mucho estos vídeos de Colors porque la verdad que ahí ves realmente la esencia del artista. Porque es que es difícil defender solamente tú y un micro con la base. La energía que te da. O sea, que la energía que te da. Y ella fíjate qué buen rollo transmite, ¿no? Sí, sí. Es un icono de moda también, súper guay. Con acuerdo de este tema, me lo enseñó ella y a la semana sí he estado en todos lados. Y dije yo, ¿pero qué ha pasado? Y se hizo súper viral. La base es una locura de chula. Sí, es muy molona. All right, all right. Todo tuyo, Pili. Ole, pues seguimos. Este siguiente tema se llama Pilolo y es un tema muy especial porque ocurre una cosa con esta canción que es un hecho que en España no ocurre nunca. Que es que dentro de la música, por ejemplo, africana o jamaicana también se hacen muchas canciones dedicadas al baile. Pero hasta tal punto que un bailarín inventa un paso de baile, en este caso Pilolo, y entonces llegan los cantantes africanos y le dicen te vamos a hacer una canción para ese paso de baile. ¡Pero qué guay! Sí, exactamente. Esta canción está producida por Guilty Beast, que además quiero darle mi enhorabuena máxima desde aquí porque está nominado al Grammy por el álbum de GIF de Beyoncé. También están en esta canción Mr. Easy y Quizy Arthur y nada, es un temazo máximo, así que, pa'lante. Y ese es el paso. ¿Es este el paso? Sí. O sea, vale, gira la piernita. Pues se va a estar esa diante unos días, ¿eh? A mí no me sale, seguro. Sí, es el típico paso que parece fácil cuando lo hacen de así, abro la pierna, cierro la levanta la tal. A mí ya me está pareciendo difícil, porque imagínate hacerlo. Me parece brutal que todo vaya de la mano, del baile, es como un conjunto. Bueno, concretamente… El final es muy físico todo, la música también. Y bueno, importante, menciona Incredible Seagy, que es el inventor de este paso de baile, que tiene una crew además que se llama Afro Seag, que lo que está haciendo es coger a un montón de niños de los guetos de Ghana, que ellos son de Ghana, para eso, para formarles, para que puedan tener un empleo a través de la danza y buscando empoderar a un montón de personas en exclusión y que se empoderen a través de la danza. Qué guay. Hombre, lo que me mola de esta nueva línea de música que estamos escuchando, porque es verdad que hemos pasado por el reggaetón, pero ahora se escucha mucho, precisamente música africana. Sí, sí. O sea, lo que me mola es que… Que es el origen de toda la perfección. Sí, pero tú fíjate, otro tipo de música a lo mejor no te anima tanto al baile como precisamente esta, porque como esta siempre viene acompañados de peña que baila muy bien y concretamente, bueno, fíjate, yo a la Pili es que cuando le veo los vídeos digo, ay, pero es que yo porque no sé bailar, ¿sabes? Cuando quieras bailamos, nos vamos a los ministerios y nos vamos. Pues eso me tienes que enseñar, pero que mola que los niños escuchen esta música porque ya no es tanto un perreo, ya es una cosa más y es que la danza africana es muy difícil de bailar, ¿sabes? Sí, es compleja, la verdad. La mamá de todas. Sí, sí, sí. Dale, dale. Totalmente. Pues seguimos, la tercera de Tecno Eskeretun, que es un cantante nigeriano también y bueno, él se autoproduce, hace un montón de cosas, es bailarín también, tiene un estilo de danza súper guay, lo petó en 2015 con una canción que se llamaba Duro y ahora ha venido hace un mes sacando esta canción, Eskeretun, que el vídeo es increíble, él sale bailando y vámonos. A verla. Aquí ya más calentito, más a la velocidad. No hay ninguno que baile mal, ¿verdad? Pero mira qué flow, ¿no? Y por ejemplo, ¿este tío dónde vive? Me interesa. Pues se mueve por diferentes lados, ¿sabes? Pero imagino que también está muchísimo aparte del tiempo en Nigeria, pero al final toda esta gente trabaja muchísimo en Londres y UK es lo que manda más por la zona de West África. Sí, es que Mister Isi esta gente también. Sí, mucho. Mister Isi también es nigeriano, pero estudió en Ghana. Medio europeo. Entonces como, y realmente Ghana y Nigeria están pegados, ¿no? Entonces hay como la oleada de Afro Biz en general surgió en Nigeria y se expande por toda esa zona. Yo a favor, a favor, todo lo que de repente tenga un vídeo en el que digas, qué rabia no saber bailar, porque eso te incentiva, te incentiva. Es que es como si se estuviera rompiendo la cadera, pero bien. Claro, claro. Pero bien. No sé cómo explicarlo. Lo guay es que todos estos vídeos, todos estos temas se han hecho súper virales, ¿sabes? En plan que allí supongo que será un poco más difícil, no hay una radio, no hay una tele, en plan... Sí, pero que es que luego ves la producción que tienen y las ropas y todo lo que llevan y dices que es alucinante. Que nunca antes nos habíamos puesto a investigar y seguramente esto ya llevan estas ropas y estos bailes y todo llevan haciéndolo años. O sea, que es que es ahora que empezamos a conocerlo. Buñe y Balvin no te va a inventar nada, te lo va a adaptar a tu oído. Claro, claro. Venga, más cositas, más cositas que quiero que me descubras. Corre, que tienes dos más. Más cositas. Tiwa Sabat, 4999, este tema me encanta, es un homenaje a una canción de 79 de Fela Kuti, que como su nombre indica, 4999, lo que hace referencia es a los autobuses de transporte público en los que supuestamente hay 49 plazas para ir sentados, pero finalmente van 99 personas de pie. Madre mía. Entonces, pues habla de toda la situación precaria, del tema de Nigeria y demás, y hace además una referencia estética increíble en el vídeo a cómo iban vestidas las chicas que iban al colegio, que tenían un pelín más clase media o lo que fuese, porque no había tanto acceso. Y eso, con unos peinados también súper exóticos de gana, que está muy guay. Qué guay dentro vídeo. Es que te quedas embobado porque es que realmente mola mucho. Es verdad, entonces los que vemos que triunfan cogen, digamos, llamémosle entre comillas influencias, ¿no? A ver, se supone que te adaptan un poco el oído porque la mayoría, la mayoría de gente no va a buscar cosas puras, es más, lo puro nunca gusta, lo puro es de puristas. Es como, uff. Sí, igual que nadie se va a escuchar flamenco, flamenco, flamenco. Claro, te adaptan un quejío y ya, pues, en reggaetonía dices, hostia, pues esto ya me entra mal. Sí, sí. Pues un poco el adaptar, la música pura. Oye, veo que se habéis traído una buena ayudanta, ¿eh? La Pili nos ha traído batería fría, claro. La Pili. Se ha pasado por el mercado y se ha traído buena mierda. Y atención porque la Pili tiene un último temazo que nos va a ocupar. Tengo un último temazo que, bueno, en plan, a mí me hubiese gustado que fuese de otra. Me hubiese gustado seguir hablando muchísimo más de toda esta gente, pero aquí mis amigos se han empeñado en que pusiese yo mi tema, que es totalmente la influencia que me viene a mí de todo esto y que además trabajé con el equipo de Afrosic, el chico que inventó el paso de Pilolo y es un tema mío que se llama Ocupada, es un Afro House producido por DJ B-Boy. Estoy ocupada, estoy ocupada, no está haciendo la llamada. Estoy ocupada, estoy ocupada. Bien como le tira el de ahora. Estoy ocupada, estoy ocupada. No me da la vida con Ángel La Cotada. Toma. ¿Qué es el mazo? Mi amor Fabright, que es mi hermano Máximo y lo está liando muchísimo, está sacando un montón de música ahora mismo. Esa energía y ese rollo. ¿Dónde lo grabaste? Esto se grabó en Ghana, en Acra. Estuve allí el año pasado y ahí estuvimos. Qué guay, ¿no? Sí, muy guay. De repente es lo que dices, que ya le pones este vídeo y ya ves a la Pili, pero ya la ves envuelta, sonriendo, con buen rollo. Todo lo que te trae este tipo de música, aunque no te guste este tipo de música, te hace bailar. Y es que sale rubia y todo. Ya ves. Bueno, esto es una maravilla. Más invitados como la Pili. Cuando quieras, te queremos muchísimo. Gracias. 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 Gracias.